Es así que Vegeta se transforma en el Super Saiyajin Blue y le dice a Granola que lo eliminará a él y a toda la historia de los Ceresianos. Y sin más extiende sus brazos para luego poner las manos en la tierra y hacer que varias rocas alrededor de Granola salgan despedidas del suelo y lo rodeen. El caso es que una vez tiene a Granola rodeado, Vegeta hace que las rocas estallen de manera impresionante y la increíble explosión se ve a varios metros a la redonda. Luego de este primer ataque, Vegeta espera la respuesta de Granola, pero este simplemente se eleva por los aires totalmente intacto, mientras dice que Vegeta intenta suplir su falta de poder destructivo con aún más cantidad. Y cayendo más cerca de él, le dice que le dará una demostración de la diferencia de poder que hay entre ellos dos. Es de esta manera que una gran piedra tras Vegeta se desprende del suelo y sin más explota con una gran cantidad de poder. Y el príncipe de los Saiyajin no puede evitar la onda expansiva que lo lleva directamente hacia Granola, quien ya se prepara para darle un buen golpe. Y así lo hace, pues le coloca un tremendo puñetazo en el estómago que le saca el aire y lo deja inmóvil por unos segundos mientras intenta recuperarse. Luego de este tremendo golpe, Vegeta intenta contraatacar con una carga de energía, pero Granola lo esquiva fácilmente y aparece en el aire sobre él. Y en cuanto nota esto, Vegeta se lanza tras él a toda velocidad. Es así que Vegeta intenta golpear a Granola, pero este lo evita y lo patea para enviarlo de vuelta al suelo. Y esta vez Vegeta cae sobre un río mientras intenta recuperarse un poco. Sin embargo, Granola no le da ni un segundo de tregua y lo enviste nuevamente golpeándolo con su gran poder. Y luego con una patada lo aleja aún más, para después romper su guardia con un fuerte golpe de sus dos manos. Y como si eso no fuera suficiente, comienza a disparar varias cargas de energía que Vegeta esquiva sumergiéndose en el agua y nadando lejos de ellas. El caso es que Granola comienza a perseguir a Vegeta por todo el río mientras continúa disparando sus cargas de energía. Hasta que el príncipe de los Saiyajin emerge del agua cuando el río desemboca en una cascada. Y en cuanto sale, se deja caer mientras Granola continúa disparándole. Sin embargo, por más que dispara, Granola no logra conectar ni un solo tiro y Vegeta se aleja de él con éxito nadando a toda velocidad. Ante esto, Granola comienza a apuntar usando su ojo derecho. Y le pide a Outmill que ajuste la mira mientras sigue a Vegeta con la mirada. Es así que Granola dispara una gran carga de energía que se dirige directamente hacia Vegeta. Y en el último momento este se voltea para intentar detenerla dentro del agua. Y mientras el ataque lo continúa empujando, Granola dice que es imposible que logre detenerlo. Pero al final termina tragándose sus palabras, pues Vegeta logra frenarlo. Y el ataque termina desvaneciéndose en sus manos con una gran explosión que lo expulsa del agua. Luego de esto, Granola se acerca a Vegeta y le dice que está sorprendido, pues los Saiyajin son mucho más fuertes de lo que imaginaba. Y Vegeta le responde que está hablando de una manera muy altiva. A lo que Granola dice que sí, pues por muy fuertes que sean, él sigue siendo el más fuerte del universo. Y que todo esto acabará siendo una resistencia inútil. Ante esto, Vegeta le dice que es cierto que tanto sus técnicas como su poder ahora son más fuertes, pero que eventualmente lo va a derrotar. Y Granola le pregunta si acaso su orgullo no lo deja aceptar la realidad, a lo que Vegeta responde que deje de quejarse y vaya hacia él. Por su lado, Goku comienza a recobrar el sentido poco a poco, pero en cuanto intenta levantarse un gran dolor lo hace volver al suelo. Y en ese instante ve a Granola y a Vegeta peleando a lo lejos. Es por eso que Goku se pone de pie de inmediato mientras los guerreros pasan sobre él a toda velocidad. Y mientras se pregunta si en serio Vegeta está luchando, el cereciano logra conectarlo un golpe y manda a su enemigo directamente al suelo. Ante esto, Vegeta comienza a lanzar cargas de energía desde el suelo, pero Granola las destroza con solo levantar la mano. Y luego cuando Vegeta lanza un ataque más fuerte, lo disuelve con tan solo mover el brazo hacia un lado. Sin embargo, Vegeta aprovecha el polvo que esto causó para aparecer a su lado. Y en cuanto lo nota, Granola voltea hacia él lanzando otro ataque, mientras le dice que ya le ha dicho que es inútil. No obstante, Vegeta esquiva el ataque moviéndose hacia arriba, y este se dirige directamente hacia las ruinas de la antigua ciudad de Granola, destrozándola aún más. En cuanto esto sucede, Vegeta le pregunta de manera burlona si acaso esa ciudad no era importante para él. Y luego agrega que se ha dado cuenta que consiguió ese poder hace poco, y que tal y como suponía no está acostumbrado a él, y le falta muchísima experiencia de combate. Es así que Vegeta vuelve a pasar al ataque, y detiene el puñetazo de Granola mientras le pregunta que fue lo que hizo después de conseguir ese poder, y si acaso estuvo usándolo para entrenar. A lo que este responde que eso no es necesario. Y luego colocándole una brutal patada en el estómago, le dice que esa es la diferencia de poder que hay entre ellos dos, y que mejor admita su derrota de una vez. Sin embargo, Vegeta tan terco como siempre le responde mientras sostiene su pierna que puede decir lo que quiera, pero que el hecho de que sea más fuerte no significa que él vaya a perder. Y sin más le propina un buen codazo en la pierna que obliga a Granola a patearlo para alejarlo de él. El caso es que con Vegeta en el suelo, Granola comienza a decir que él consiguió este del más fuerte del universo, y que por supuesto que va a ganar. A lo que Vegeta responde que en una pelea no se sabe quién ganará hasta que no acaba, y que precisamente por eso es divertido. Y ante estas palabras Granola pierde la compostura, y le dice que cierra el pico, para luego preguntarle cuántas vidas han sacrificado haciendo eso a lo largo de los años, a la vez que se eleva para volver a atacar. Es así que Granola comienza su embestida con unos rápidos golpes, pero Vegeta los esquiva a todos, mientras le dice que no importa si es el número uno o dos del universo, pues el rango solo sirve en ese momento. Y una vez que ha sido decidido es cosa del pasado, y que ahora mismo él es más fuerte que hace unos minutos, y que sigue haciéndose más fuerte mientras pelean, a lo que Granola responde que entonces solo debe acabar con él en ese mismo momento. Sin embargo Vegeta logra detener el golpe que el cereciano lanza directamente a uno de sus puntos vitales. No obstante Granola logra tocarlo con la punta de sus dedos, y nada más con eso Vegeta se ve realmente afectado, y termina volviendo a su forma base. Pero tras unos segundos el príncipe de los Saiyajin comienza a reír, mientras dice que hace mucho tiempo que no se sentía así, pues ahora mismo no tiene que proteger ni salvar a nadie, que puede simplemente concentrarse en el combate, y que este es el mejor de todos los sentimientos, pues su sangre de la raza guerrera de los Saiyajin está hirviendo. Y en cuanto dice esto Granola nota que algo no anda bien, por lo que se aleja de él de inmediato con el temor reflejado en su mirada. Es así que Vegeta comienza a reunir una cantidad absurda de poder en torno a él, hasta que está ya liberándola toda con una gran explosión de color morado, que incluso saca a Granola volando. El caso es que Granola queda en el suelo observando la gran llamarada morada que se extiende ante él, y ante esto intenta detenerla usando sus cargas de energía. Pero estas son consumidas casi al instante por las llamas moradas que continúan creciendo más y más. Es de esta manera que tras un par de segundos las flamas comienzan a desvanecerse poco a poco, y entre ellas Vegeta comienza a aparecer hasta que su rostro aparece totalmente cambiado con la determinación reflejada en su mirada. Y así, en uno de los momentos más épicos de esta increíble historia, Vegeta revela su nueva transformación a la vez que le dice a su enemigo que esto se lo enseñó un dios de la destrucción, el cual le dijo que un poder que solo se estimula con tus instintos no tiene límites. Ante estas palabras Granola le pregunta qué significa que no tenga límite, y como respuesta Vegeta comienza a expulsar aún más poder en dirección a Granola, y este no puede hacer más que cubrirse mientras intenta repelerlo, y al final logra hacerlo. Sin embargo ya es muy tarde pues Vegeta aparece frente a él en un parpadeo, y tomándolo por la ropa le dice que ya se lo tenía muy creído, y que ahora no piensa darle ni un respiro, así que será mejor que se prepare. Es así que Vegeta comienza su ataque con un contundente cabezazo, y luego lo lanza lejos de él con una fuerza abrumadora, y el cereciano cae al suelo muy maltrecho, y aunque intenta recuperarse rápidamente Vegeta aparece tras él y lo manda al suelo nuevamente con un buen golpe. El caso es que Vegeta continúa golpeando a Granola cada vez que éste intenta recuperarse, y cuando el cereciano intenta disparar sus cargas de energía Vegeta desaparece para aparecer tras él y mandarlo de vuelta al suelo de un rodillazo. Sin embargo Granola vuelve a la carga casi de inmediato y le propina un contundente puñetazo en el estómago, y en cuanto lo recibe Vegeta se resiente, pero termina diciendo que en ese momento cuanto más tarde su instinto de lucha más fuerte se hará. Y sin más toma Granola por la cabeza y se lanza con él a toda velocidad hacia el suelo, para luego soltarlo en el último minuto y enviarlo directamente a las ruinas de su antigua ciudad. Es así que Granola se estrella violentamente contra los edificios y termina aturdido contra la pared de uno. Y antes de que pueda siquiera recuperar el aliento, Vegeta aparece con otra patada directamente a su estómago que termina de romper la pared y lo saca volando un par de metros. El caso es que mientras se recupera, Granola piensa que Vegeta ahora es alguien totalmente distinto y se pregunta si en serio se hace más fuerte conforme recibe más daño y qué clase de poder es ese. A lo que Vegeta responde tras él que en este universo hay un dios de la destrucción y que él enseñó ese poder. Ante esto Granola le pregunta si acaso obtuvo el poder de ese dios, a lo que Vegeta responde que no es eso, pues esto lo ha despertado por primera vez luchando contra él y que es su propio poder. Granola le pregunta si acaso dice que él ha hecho que saque su poder y Vegeta le dice que sí y que le agradece por eso. Y ante estas palabras Granola se molesta demasiado y le dice que no le tome el pelo ya que no existe alguien más fuerte que él. Y sin más dispara una carga de energía más fuerte que las demás directamente hacia el Saiyajin. Sin embargo Vegeta reúne su poder en torno a él y evapora el ataque de Granola antes de que lo impacte para luego decir con una sonrisa que este es el mejor estímulo de todos. Ante esto Granola comienza a disparar aún más cargas de energía, pero Vegeta las evapora todas con su nueva técnica. Y aunque Granola aumenta la intensidad, Vegeta termina saliendo entre la nube de polvo para dar el golpe final. Pero en el último momento el cereciano aparece un escudo a su alrededor y logra detener el golpe de Vegeta, pero aún así termina medio enterrado en el suelo por el tremendo impacto. Luego de esto Granola le pregunta por qué él no esquiva como por reflejo como Goku, a lo que Vegeta le responde que no compare su técnica con el aburrido ultra instinto de Kakaroto, ya que si Goku es un ególatra él es un egocéntrico, y que a esta transformación puede llamarla mega instinto. Es así que después de revelar el nombre de su nueva transformación, Vegeta se prepara para lanzarse hacia Granola, y sin dudarlo pero ni un segundo sale despedido hacia él a toda velocidad, logrando atravesar su escudo con una increíble patada. Y sus pies se estrellan de manera brutal en el rostro de su enemigo. Ante este tremendo golpe Granola sale volando y atraviesa más edificios, y a lo lejos el abuelo Monite dice que sabía que quien estaba peleando era Granola, y se pregunta si acaso su enemigo es Freezer. Por su lado Granola grita frustrado desde el suelo que Vegeta no es Freezer, y que no piensa perder contra un simple guerrero Saiyajin. Y al escuchar esto Vegeta le dice que no sabe lo que habrá escuchado, pero que lo que hizo desaparecer el planeta Vegeta no fue el choque de un meteorito, sino que Freezer lo hizo todo. Y ante esto Granola se queda sin palabras, por lo que Vegeta le repite para confirmarlo que los Saiyajins también fueron exterminados por Freezer. Ante estas palabras Outmix le dice a Granola que no les había contado nada de eso, a lo que este responde que no pasa nada, pues aunque fuera cierto no hará que quiera detener su sed de venganza contra los Saiyajins, y sin más lanza otro tremendo puñetazo, pero esta vez Vegeta lo detiene usando la cabeza, y Granola simplemente no puede creerlo. Es de esta manera que Vegeta le dice que haga lo que quiera, pues él solo dice la verdad, y que no lo hizo con la intención de que se compadeciera ni un poco. Es así que Vegeta vuelve a patear a Granola y lo manda de nuevo al cielo, y al recibir el golpe Granola no puede hacer más que mejor usar sus vendas para sostenerse de un edificio cerca de ahí y alejarse de Vegeta. El caso es que mientras descansa, Outmix le dice que al final los Saiyajins también fueron víctimas, a lo que Granola responde que digan lo que digan, ellos fueron los que exterminaron a los heresianos, y Outmix le dice que al parecer ellos no sabían nada de eso. Sin embargo Granola fuera de sus casillas le dice que cierre la boca, y sin más se quita su visor y lo lanza lejos de ahí, mientras dice que ahora que se ha convertido en el más fuerte del universo, no necesita su apoyo. Es de esta manera que Granola se acerca a Vegeta de nuevo, y este al verlo le dice que sabe que ese ojo rojo es la característica especial de su raza, pero Granola lo ignora y le dice que antes mencionó que no estaba acostumbrado a usar su poder, a lo que Vegeta responde que sí, pues le falta experiencia de combate, y ante esto Granola dice que entonces este combate le servirá de experiencia, pues él también se hace más fuerte conforme va peleando. Y sin más levanta una gigantesca torre tras él y sin dudarlo se la lanza Vegeta. No obstante Vegeta la detiene sin el menor esfuerzo levantando solo una mano, y después la hace desaparecer estirando los brazos a ambos lados, para luego preguntarle si está seguro de que quiere destruir la ciudad. Como respuesta Granola comienza a levantar los escombros alrededor de él y se los lanza a Vegeta, y luego antes de que lo impacten los hace estallar causando una destrucción sin igual. Luego de este ataque Vegeta dice que puede notar que ya le da igual todo, por lo que quitándose su pechera le dice que por él está perfecto, con la determinación reflejada en su mirada. Por otro lado Outmill al escuchar la destrucción maldice a Granola, y tras unos segundos se decide a llamar a la nave del cereciano hacia su ubicación, y en cuanto pasa sobre él hace que la nave lo recoja para poder moverse, y se van de ahí a toda velocidad. Mientras tanto Granola y Vegeta continúan intercambiando golpes sin parar, y aunque el príncipe de los Saiyajin recibe una tremenda patada, logra hacer que Granola caiga al suelo de nuevo, a la vez que dice que todavía puede hacerse más fuerte. No obstante en ese momento una carga de energía emerge del suelo, y apenas si logra esquivarla, a la vez que Granola le pregunta si ya está llegando a su límite, a lo que Vegeta responde que es un Saiyajin, y que pertenece a una raza de guerreros, por lo que será mejor que no subestime sus instintos de lucha. Por otro lado Goku intenta recuperarse mientras se lava la cara en el río, y tras unos segundos se da cuenta que su compañero ya no tiene la vitalidad que tenía al inicio, y que ahora parece que los movimientos de Granola han mejorado, y se pregunta si acaso ya se habrá acostumbrado, y ante esto se concentra en su recuperación para reponerse más rápido. Mientras tanto Granola continúa atacando con todo a Vegeta, y este evapora todos y cada uno de sus tiros, hasta que se harta y le devuelve el ataque de manera simplemente impresionante. Tras el impacto el polvo se vuelve a levantar en el suelo, y Vegeta dice que ese desgraciado es muy persistente, para luego bajar los brazos un poco mientras comienza a verse afectado. Y no le queda más que decir que su vista se está nublando, y que debe ser porque recibió demasiado daño. Pero justo en ese momento la nube de polvo se disipa, y entre ella aparece Granola preparando otro disparo. Al verlo Vegeta aumenta su poder de nuevo y le pregunta si aún tiene ganas de luchar, a la vez que se prepara para usar otro de sus grandes ataques. Es así que el príncipe de los Saiyajin comienza a reunir una gran cantidad de poder sobre él, mientras dice que este ataque destruirá todo lo que toque, así que si quiere proteger este planeta no le queda más que recibirlo. El caso es que al ver que Granola no se mueve, Vegeta reconoce sus agallas, y sin más deja caer su colosal ataque mientras le dice que se pudra en el infierno. Pero justo, justo, justo el otro ojo de Granola también se vuelve rojo, y en ese momento levanta el otro brazo preparando un tiro más, y con esos dos disparos logra explotar el ataque de Vegeta a medio camino. El problema acá es que la colisión de esos dos increíbles ataques causa una explosión de magnitudes nucleares, y tanto Goku como el hermano de Lek y Moni te sienten la tierra temblar. Es así que tras un par de minutos el polvo se disipa, y Vegeta aparece tirado en el suelo preguntándose qué demonios pasó, y Granola simplemente le dice que él también debe agradecerle, pues gracias a sus ataques también pudo extraer todo el poder que consiguió. Por otro lado, Magi observa la destrucción a lo lejos en la nave de sus hermanos, y Lek le pregunta si está bien y qué fue lo que pasó, a lo que esta responde que al parecer fue un ataque de Granola, y ante esto Lek dice que entonces parece que sabe pelear, y Magi agrega que los tres se están quedando sin energías. Al escuchar esto Lek dice que entonces todo va de acuerdo al plan, y en ese momento Gas le dice que por su lado también todo marcha perfecto, pues pronto llegarán al primer punto, y Lek le responde que esto será divertido, pues pronto tendrán en su poder las esferas del dragón para pedir cualquier deseo. Y así, con la batalla contra Granola complicándose cada vez más, y con nuevos enemigos cerca, es que llegamos al final de este resumen de Dragon Ball Super. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar su like, comentar o compartir, para que el algoritmo nos trate mejor y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel, y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inoske. Bye.